Sí Espérate que no veo 21048 Hola Ay, qué lindo Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Te he enterado? ¿Te he enterado? ¿Te he enterado? Venga, vamos Chiquitín, ven, corre Ay, chiquitito Ay, chiquitín ¿Pero qué te lo metes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Te he enterado? ¿Te he enterado? ¿Lo va a enterado? ¿Ya? ¿Pero qué?